Y continuando con la información, el gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, celebró a los locatarios en su día. Con una inversión histórica en obra pública y en las gentes, se ha logrado construir un mejor Chiapas y una capital del estado. Acorde a las demandas de los tiempos modernos, afirmó el gobernador Juan Sabines Guerrero, en el marco del festejo del Día del Locatario. Al ofrecer una comida a cerca de 3.000 locatarios de Tuxtla Gutiérrez, el mandatario recordó que en seis años, el gobierno del estado ha invertido muchos millones de pesos en obra pública de los mercados. A pesar de las quejas que son normales, a la ciudad le hemos invertido muchos recursos para mejorar sus arterias, que son su agua, su drenaje, sus aguas residuales, su principal arteria que es el sabinal. Lo estamos remodelando, el sabinal, abriendo su cauce, una obra muy difícil. Y así estamos luchando por un Tuxtla cada vez mejor, con su brazo norte, con el brazo sur para el agua potable, con sus nuevas terminales que también se han construido, con sus nuevos servicios, con el próximo hospital que está aquí cerquita. Estamos entregando, sin duda alguna, un mejor estado que hace seis años y también una mejor ciudad. Por su parte, José Alonso López Gómez, subsecretario de Planación, Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Hacienda, explicó que a la llegada del gobernador Juan Sabines Guerrero se creó el Banchiapas. Este programa actualmente tiene una cobertura en más de 70 municipios, cuenta con 84 ventanillas disponibles en horarios. A la fecha se han beneficiado a más de 45 mil comerciantes con más de 180 mil créditos. Los locatarios saben cumplir el pago de estos créditos. Se otorgan en promedio casi 400 créditos diarios por un promedio de 480 mil pesos diarios que se están circulando en los distintos mercados. Hay que señalar también que para aquellos que requieren un financiamiento superior a 30 mil pesos, el gobernador Sabines también ha instalado el programa facilitador. Esto es con la banca comercial y el Estado cubre una parte muy importante de los intereses. Noticias TBS Chiapas.com